Esto es Kitsi en viaje. No te pierdas ningún episodio con la más entretenida y estilosa drag queen chilena Krishna Meneghel. Diviértete en un paseo por algún lugar del mundo en un recorrido lleno de risas, cultura y por supuesto mucho glitter. Encuéntrala en YouTube y selecciona el idioma de subtítulos de tu preferencia. No te pierdas ningún episodio de Kitsi en viaje. Kitsi en viaje. No te pierdas ningún episodio de Kitsi en viaje. No te pierdas ningún episodio de Kitsi en viaje. No te pierdas ni un increíble, no te pierdas ningún objetivo. Amigas y amigos, volvemos a Noche de Ronda Y en la última parte de nuestro programa de hoy Tenemos la visita de un ídolo de la música popular A quien vamos a saludar con un cariñoso aplauso Amigas y amigos, Emanuel Emanuel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en Noche de Ronda Gracias a ustedes Emanuel, sabíamos que estabas en España ¿Qué hacías por allá? Estábamos grabando el nuevo disco Un disco que espero que les guste a todos Grabándolo con un hombre que en mi carrera ha tenido una trayectoria muy importante Que es Emanuel Alejandro Es un disco que me vienen pidiendo ya la gente desde hace mucho tiempo El último disco que yo grabé con él fue cuando hicimos Detenerla Ya y Pobre Diablo ¿Cuándo vamos a poder escuchar esa nueva producción aquí en Chile? Yo creo que en septiembre Bueno, en septiembre supuestamente tiene que salir el disco ya a finales de agosto en México Y el lanzamiento se supone que va a ser en todos los lugares al mismo tiempo Entonces en septiembre se estará escuchando ya el tema Estaremos esperando para el mes de la madre Y espero que les guste mucho, ¿no? Va a ser un disco donde regreso a lo romántico totalmente Qué bueno, Emanuel a mí me gustaría pedirte que tú aprovecharas las cámaras de noche de ronda Para mandar un saludo a tantas chilenas y chilenos que son admiradores tuyos Bueno, aquí a todo Chile un beso enorme A este país que sabe dar mucho cariño a los artistas Que el artista siente con un gran calor aquí Un beso muy grande Muchas gracias Emanuel, ¿qué nos vas a cantar hoy? Les voy a cantar un tema que es el que lleva el título del disco pasado, el de esta aventura Que fue compuesto por Víctor Víctor Un hombre maravilloso de Santo Domingo Y con el cual, bueno, hicimos un disco completo, ¿no? La canción de Esta Aventura, la canción de Quiero un Beso Hicimos ocho temas en ese LP, muy, muy bonitas Pues les voy a cantar, esa no es la canción que me han pedido que les cante Pues con mucho cariño se las canto Esta canción empezó, la escuché por primera vez viniendo aquí a Chile Y terminamos en la India haciendo un video lindo Con una gran energía de todo lo que nos dio la India O sea, fue una verdadera aventura Bueno, escogimos ir a la India por lo que era una aventura Bueno, ¿qué hacemos? Si vamos a hacer un video así, un video basado de total Terminamos allá Y fue toda una aventura Porque desde el día que llegamos a la India Cambió todo lo que teníamos pensado hacer del video Y tuvimos que empezar a escribir de nuevo toda la historia Como pasa, habitualmente Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes, amigas y amigos La sintonía de esta noche Decirles que los veré en otra oportunidad Si Dios quiere Y ahora tengo el gusto de dejar con ustedes a Emanuel Buenas noches y gracias Gracias a ti Gracias Esta aventura que empezó con tu mirada Casi me cuesta el corazón Me rompe el alma Llegaste pintada del color del cielo Probé de tu vino Me embriague tu pelo Bailamos cadera en cadera Tu danza de fuego Como acto de magia Se esfumó mi sueño Esta aventura Esta aventura Que empezó Con tu mirada Casi me cuesta el corazón Me rompe el alma Casi me cuesta el corazón Me rompe el alma No dejaste huellas Ni marcas Ni ruidos Rájaga de viento Como un espejismo Como un aguacero Vestida de río Volviste rompiendo La paz de mi olvido ¿Dónde te buscaré? ¿Cómo te olvidaré? ¿Cuándo te dejaré? ¿Por qué no puedo escaparme de esta aventura Que empezó con tu mirada? Casi me cuesta el corazón Me rompe el alma Esta aventura Que empezó Con tu mirada Casi me cuesta el corazón Me rompe el alma ¿Cuándo te dejaré? ¡Suscríbete al alma! Gracias.